Música Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneciste? Muy bien, mamá. Dios te bendiga, te apagas y te sabores. ¿Es para mí? Claro que sí. ¿Para qué, mamá? Hoy es un día muy importante para ti, mi amor. Y para mí también, por supuesto. Mamá, ¿y el azúcar? Aquí está. Esta es la cucharilla de azúcar. Ay, Mateo, si tú supieras lo orgulloso que estaría tu papá de ti. Él siempre quiso que tú fueras un profesional. Sí, mamá. Mira, Mateo, mosca con andar, con bochinchitos raros y con gente que yo no conozco, ¿eh? Ok, mamá. Acuérdate que hay mucha gente mala en la calle y tú eres muy chiquito. Tú vas a entrar en un medio nuevo. Tú por lo vi, puedes estar tranquila. Pero para estar más tranquila, yo hoy voy a ir contigo a la universidad. Así yo veo todo, yo veo lo que te... Ya, mi amor, para que no te ensucie. Así yo veo todo y veo dónde es y te llevo hasta allá. Pero, mamá, oye, bueno, puedes ir. En el closet, mi amor, tienes la camisa que te vas a poner para hoy ya planchadita. Ok, mamá, pero tú no crees que yo estoy bastante grandecito como para decir cuál es la ropa que me tengo que poner. No, Mateo, no lo creo. Tú estás muy pequeño para tomar ese tipo de decisiones. Yo, de todas maneras, me termino de arreglar y vengo. Mateo, come, por favor. Ven acá, un momento. Mateo, coma. Mamá, no te disculpas, Mateo. Por favor. Ay, mi vida, me haces tanta falta. Te extraño tanto. Hoy nuestro muchachito va a dar un paso muy importante en su vida. Estoy muy orgullosa de él. Sé que donde quiera que estés, tú también debes estarlo, mi amor. Tu primer día de universidad, mi niña. No sabes lo feliz que me hace que vayas a estudiar Derecho. La carrera que yo siempre quise para ti. Pero tú sabes que lo que yo siempre quise fue la administración, mamá. Sí, pero Derecho es lo que te conviene, Mateo. Y eso es lo que importa. Llegamos. Vamos a tu salón, anda. No, tranquila, yo voy solo, mamá. No, mi amor, pero yo te acompaño. No, mamá, yo entiendo que estés emocionada, pero también entiéndeme tú a mí. Yo te voy a llamar cuando salgas, ¿sí? Bueno, Dios me lo desliga, me lo ampara y me lo favorezca. Cuídese mucho. Gracias. No, no. Bien. Bien. ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¿Me puedo sentar contigo? ¿Y estudias Comunicación? ¡No! ¿Y qué estudias? ¡Derecho! ¡No! ¿Y te pasa algo? ¡No! ¡Mateo Andrés! ¿Qué está pasando aquí? ¡Esa niña te está obligando a hacer cosas que no quieres! ¡Vámonos, Mateo! ¡Vámonos para la casa, Mateo Andrés! No, no, aquí no pasa nada. Ya veo, ya veo que aquí no pasa nada. ¡No! ¿Está cuándo, Mateo? ¡Hermano, ¿está cuándo? ¿Sabes qué? Esto es como hay que hacer. Sí. Sí. Mamá, yo... te siento mucho decepcionarte, pero yo me voy a buscar otra vida. Mejor hacerlo con la lacta, ¿no? Sí. Claro que puedo. Ay, qué rico, Chavo. Ay, qué rico, Chavo. Ay, bueno, a mí también me encantaría. Si suelo pensarlo, se me eriza todo. Ay, tenemos que vernos. ¿Cuándo puedes tú? ¿Qué sí? ¿Cuándo puedo yo? Si mi mamá no me deja mía solo, pero en la esquina, pues. Bueno, sería cuestión de cuadrar. ¿Qué pasó? Para que hagamos el sastre, papá. Bueno, dale, avísame. Ay, me muero por verte y que me digas todas esas cositas ricas y perversas a la cara. Sí. Mateo, mi amor, mi muchachito, ¿cómo te fue? Bien, mamá, bien. Muy bien. Cuéntame, anda, cuéntame de la universidad. Mamá. ¿Cómo le fue? ¿Se cuidó? Mamá, 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 mamá. Voy a ir un momentico arriba. Voy a hacer unas cositas y vamos a... Pero cuéntame rapidito, mamá, ¿cómo te fue? Lo compañero, escucha. Subo. Hago las cositas que te dije y vengo y te cuento, ¿sí? Siga valiendo. Bueno, espero. Sí, mamá. ¿Cómo te fue? Vale. Le invito a esto, mamá. Sí, todo feliz. Vengo a otra comida, ¿sí? Ok, este tenito también. ¡Sí, mamá! Vamos a ver. No te vayas todavía, Mociclo. Quiero verte mañana. ¿Puedes a las ocho? A las ocho... Creo que voy a esa mañana a las ocho. La universidad. Bueno. Sí, claro que puedo. ¿Dónde nos vemos? Bueno, nos podemos encontrar en el café que está en la parte de abajo del Centro Comercial Atlantis. Y después de ahí nos vamos a un lugar más privado. ¿Qué eres? ¡Hijo! ¡Que hemos controlado! Bueno, claro que puedo. Nos vemos mañana segurísimo, pero muy segurísimo. Allá. ¿Vale? Bueno, mi amor. Quedamos así. Prepárate que mañana lo pasamos rico juntos. Ahora es la que se tiene que ir suyo. Te dejo porque tengo un asuntivo que atender. ¡Hasta mañana! Hasta mañana. Romero. Julieta. Don Julieta. Mateo, bebé. Ya está lista la comida. Ven que está servido. Mateo, hijo. Buenos días, mi amor. Qué bueno que ya estoy despierto. Buenos días, mamá. Mire, yo vengo primero a la universidad y sigo porque hoy tengo el día complicadito. Sí, mamá, pero yo no voy a ir a clase. ¿Por qué no voy a ir a clase, mi amor? ¿Qué te hicieron? Se metieron contigo en la universidad. No, mamá. Tranquilízate. Lo que pasa es que tengo unas cositas más importantes que hacer. Más importante que la universidad, Mateo. A tu edad no hay nada más importante. ¿Qué puede ser más importante que eso? Mamá, mi vida no es importante. Mi felicidad. Pero hijo... Lo que siento aquí dentro, mamá, eso es más importante que una clase. Lo que pasa es que tú no lo entiendes porque, claro, porque como tú estás acostumbrada a dirigir mi vida... No entiendes nada. Mamá, siempre has dirigido mi vida y tienes que estar consciente de eso. Yo ando con los amigos que tú quieres, no con los que yo quiera. Tú escogiste mi carrera profesional, la que yo no quería. Tú eliges cómo me tengo que vestir, mamá. Pero yo hoy, yo hoy tomé una decisión. Y yo hoy no voy a clase. Mateo, no seas malagradecido. Yo todo lo que he hecho hasta ahora lo he hecho por tu bien, porque seas un buen hombre. Y mientras vivas en esta casa, vas a hacer lo que yo diga. Empezando, te peinas y te cambias esa ropa ridícula y te vas para la universidad. Ah, ridícula. Cuando tú aprendas a respetar mis decisiones, a partir de ese día vamos a ser bien felices. Pero mientras tanto, voy a estar muy mal. Pero muy mal, mamá, ¿viste? Mateo. Mateo, Andrés. No, nada. Mateo, no me dejes hablando sola. Mateo, ven acá. Te estoy llegando, Gatita. ¿En qué parte exactamente estás tú? En la parte de afuera, en la única mesa que tiene una mujer sola, papá corona. viste del bloc. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video